Para felicitar a Gustavo Fuente Alba, esas tapadas yo creo que te constituyen en figura, Gustavo. Me imagino que con un dejo de insatisfacción porque no se ganó, pero con un hombre menos. Y en esta cancha creo que es muy meritorio lo que ustedes han hecho. Hola, buenas tardes. Sí, fue un partido bastante complicado. Que nos deja con un hombre menos en el primer tiempo, que al final nos termina complicando en el segundo. Ya que ellos, como lo dije siempre, tienen un buen juego, tienen jugadores de mucha calidad. Y obviamente que de local se hacen bastante fuertes. Entonces nosotros sabíamos lo que veníamos y más aún en este partido sabíamos que iba a ser demasiado complicado. Subimos manejarlo y aguantar un resultado con un hombre menos. Que al final un empate de visita nos hace sumar y también nos hace mantenernos arriba. Quedó claro, pese a que no se marcó hoy, que estos dos equipos están dentro de los más competitivos del circuito. Además de otros que están en otras canchas, ¿no? Sí, sí, obvio. Se mantiene un buen nivel en tercera de varios equipos. Sin desmerecer algunos, pero algunos que hacen los esfuerzos como equipos profesionales para poder dar la calidad a la categoría. Pero en general estamos contentos con el juego que estamos haciendo. Se ha vuelto al nivel que tuvimos desde un principio. Y obviamente que jugar contra uno de los rivales que juega bastante bien al fútbol en tercera división es algo bastante meritorio. Entonces estamos tranquilos. Estamos no conformes, pero estamos tranquilos al resultado. Y obviamente que esto, como te dije, nos ayuda a seguir sumando. Y el Vial es uno de esos que lo hace profesionalmente, pero no basta con eso, parece, Gustavo. ¿Hay que poner algo más? Sí, obviamente. Siempre en cualquier categoría del fútbol hay que poner un toque más de garra, de fútbol, de corazones, lo que sea. No se basta solamente con tener buena calidad, un equipo con calidad profesional, pero como lo dije anteriormente, hay que ponerle otra cosita. Y obviamente que esta vez logramos con un poquito más de garra y un poquito más de fútbol, logramos mantener un resultado, como lo dije, y nos vamos con un punto a concepción. Y en varios partidos se ha aparecido usted. Hoy, la semana pasada, en San Joaquín, constituyéndose en una de las mejores figuras del torneo. Eso habla bien del trabajo que se está haciendo durante la semana. Esto no es totalmente meritorio mío, sino que también de mis compañeros, del otro arquero, del profesor que se fue, que llegó ahora. Y obviamente que eso, el trabajo va dando resultados, va dando frutos y esperemos que a fin de año logremos dar con este trabajo el objetivo final que tenemos nosotros, que es salir campeón. ¿Cómo ves a este planteo respecto al del año pasado? No me gusta comparar, pero siento que obviamente cuando se comienza desde un principio con un plantel, con una pretemporada y varios aspectos de eso, uno puede sacar ventaja. El año pasado hubieron muchísimos cambios, lo cual yo creo que eso nos perjudicó, pero hoy en día comenzamos bien desde un principio y eso nos va a traer buenos resultados, pienso yo. Bueno, que sigan esta haciendo, Gustavo. Muchas gracias, gracias.